Fuera, bicho. Posa sus garras en el sol, un bicho feo que no tiene luz. Posa sus garras en el sol, un bicho feo que no tiene luz. Viene buscando un manantial de oro azul, un mar dulce subterráneo bajo la huella del Ñango. Viene buscando un manantial de oro azul, un mar dulce subterráneo bajo la huella del Ñango. Por Venezuela, por la vida, por la paz, por la soberanía y dignidad de los pueblos del mundo. Por la determinación y el derecho de construir nuestros propios caminos. Fuera, bicho. Posa sus garras en el sol, un bicho feo que no tiene luz. Posa sus garras en el sol, un bicho feo que no tiene luz. Viene buscando un manantial de oro azul, un mar dulce subterráneo bajo la huella del Ñango. Viene buscando un manantial de oro azul, un mar dulce subterráneo bajo la huella del Ñango. Soy del sol, soy del sol, soy del sol. Soy del sol, un bicho feo que no tiene luz. Soy del sol, soy del sol, soy del sol. Fuera Trump, fuera Trump, fuera Trump. Fuera Trump. A dicho chanqui te arrascaremos las velas Si te llegas a verte en Venezuela ¡Fuera!